Muy bien, momento de recibir visitas. En este caso, una asociación que la hemos recibido cada tanto y que siempre está muy interesante poder charlar con ellos, como es la asociación cordobesa de Pentatron Moderno y Viatron también. Está con nosotros Alejandro Silva, su secretario, y también Martín Maldonado, que es vocal de la asociación y también profesor. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Nuevamente. Bienvenidos, chicos. Gracias por venir. Bueno, siempre para resumir un poquito, ¿cómo está la actividad en Córdoba, en la provincia, en el país? Acá te voy a contar un poco cómo estamos en Córdoba, Martín. En Córdoba, bueno, este año la verdad está un poquito trabada porque desde Nación hubo algunos recortes en lo que eran las becas, escuelas. Sí. Entonces eso en sí a la actividad la complicó un poquito, ya que el año pasado teníamos días y lugares fijos de entrenamiento y un grupo interesante de chicas. Bueno, este año producto de los recortes, no se ha podido establecer días y lugares de entrenamiento grupales con todo, entonces nos manejamos con cada chica, pasándole los planes y por ahí ellas entrenando en distintas piletas o en distintos lugares. Esos clubes. Justamente haciendo lo que, y ya lo estás nombrando vos, decís con las chicas, ¿es un deporte que se presta para sexo masculino y femenino? ¿Pueden ser combinados? ¿Pueden ser mixtos? Es un deporte para ambos sexos. Por ahí, no sé si una característica, una coincidencia, lo que hemos tenido fueron chicas, anduvieron muy bien, varón hubo uno y después, bueno, por temas escolares no pudo continuar. Pero bueno, siempre hemos tenido chicas y andaban muy bien, pero es para ambos sexos. ¿Siempre hablando a nivel Córdoba capital o Córdoba provincia? Capital. Capital, sol capital. Está bien, bueno, antes de recordarle un poco a la gente, para repasarle, el pentatrón son cinco disciplinas, la natación, el esgrima, el salto ecuestre, tiro deportivo y carrera a pie, digamos. Esa prueba es combinada. Claro, esa prueba es combinada. Bueno, para repasar un poco a la gente. Alejandro, ¿se está practicando mucho acá en Córdoba? Porque, digamos, uno dice son cinco disciplinas. Es sencillo para alguien que dice, che, Alejandro, quiero comenzar con esto. Un chico de 10 años, de 15, una persona mayor. ¿Es fácil hacerlo? Hay que empezar con dos deportes básicos, que son la natación y la carrera. Y después podemos ir incorporando. La base. La base. Es empezar con esa base aeróbica y después ya empezamos a incorporar el esgrima. Tiro puede ir dentro de los tres primeros, no hay drama, y obviamente después incorporar equitación. Claro. Pero se puede hacer. Tanto un niño de 10, un adolescente de 15, o un mayor lo puede hacer. Está difícil, porque obviamente son cinco deportes. Muchas veces es difícil coordinar para hacer un fulbito, como sabemos decir, con amigos. Imagínate, para hacer cinco deportes, por allí se complica. Pero bueno, es un deporte, sabemos que es complicado, pero es muy lindo, es muy complejo. Martín, ¿hay un calendario armado, no solamente para Córdoba como provincia, sino también a nivel nacional, de competencias? Sí, hay un calendario que ya tiene tanto competencias locales como internacionales, y bueno, hay algunas que te dan puntaje para distintos eventos fuera del continente, mundiales, y hasta para poder llegar a las Olimpiadas. Claro. Recién hablábamos más que nada haciendo alusión a la dinámica de las cinco actividades, de las cinco disciplinas. Cuando hablamos del viatlón, ¿qué podemos hacer alusión a esto? Más específicamente. Por ahí hay gente que no se anima, como bien preguntaba Pablo, a hacer las cinco disciplinas, las cinco actividades. ¿Podemos darle esta segunda opción? Esa es la mejor, porque a hacer viatlón, muchos corren, o algunos nadan. Entonces acá es unir los dos. En Péntatrol Moderno, esta disciplina se puede hacer de dos maneras. Una, nadar, como suele hacer en triatrón. Salgo del agua, me pongo las zapatillas y empiezo a correr. Y está la otra modalidad, que es nadar, salir, vestirse, y después se hace la parte de la carrera. El año pasado, para septiembre, acá en Córdoba organizamos un Lacer Ram, que es algo parecido. Es carrera y tiro nada más, pero también lo hicimos con natación. Claro. Entonces salieron del agua los chicos, se vistieron, y después hicimos el Lacer Ram, que sería la carrera y el tiro. Y estuvo muy lindo. Y durante la competencia, Martín, esto va todo de continuado, el Pentatrón, hablando de las cinco disciplinas. ¿Va todo en frecuencia, como es un triatlón o un viatlón, o tiene ciertos horarios cada una de las actividades? No, va teniendo horarios, y como te dijo Alejandro, lo que se puede llegar a modificar, según el torneo, es el tema de cómo enganchas el agua con la carrera. Hay en algunos que directamente salís, y te cambias para salir corriendo, y hay en otros que no, que tenés tu toma de tiempo en natación, vas, te secas, te cambias bien, y después salís a hacer la otra actividad. La otra actividad, perfecto. Qué difícil mantener la coordinación y la concentración a la hora de salir de una carrera o salir del agua y tener que practicar tiro, porque necesitas tanta... Esa es una prueba combinada, que son cuatro vueltas de 800 con cuatro tiradas. Eso implica que los dos primeros deportes son natación y esgrima. Una vez que hayan terminado esos dos deportes, se hace un hándicap, y en base a ese orden, sale el primero, y el segundo sale tantos segundos después, de acuerdo al puntaje. Claro. Cada competidor tiene una zona de blanco personal, tiene que tirar a 10 metros con pistola láser, cinco blancos en 50 segundos. Hay un juez atrás de él, esperando que apenas tome la pistola y carga, empieza el cronómetro para contar los 50 segundos. El tirador tira, baja la pistola, carga y hay una técnica, que si no, lo descalifican, termina de pegar los cinco blancos y puede salir a correr los 800 metros. Termina de correr los 800, vuelve a tomar la pistola y a tirar. O sea, cuatro pasadas. Cuatro pasadas. Obviamente que la tercera pasada y ya la última tirada, por eso hay que tener un estado importante, porque hay que correr muy rápido. Los chicos están haciendo estos 3.200 metros y las cuatro tiradas en 11 minutos y medio. Martín, ¿me recordás los nombres de Leandro y Franco? Leandro. Son nuestros máximos representantes. Exactamente. Los dos actualmente están fijos, instalados en Buenos Aires, en el Senar. Sí. Se han dedicado prácticamente al 100%. Y bueno, Leandro, más aún, actualmente está entrenando en México, preparándose para el Mundial. O sea, bueno, hacia eso voy. ¿Ellos ahora están en México o solamente Leandro? Solamente Leandro. Bien. Se viene un torneo internacional que va a ser en septiembre, lo contabas. Va a ser del 8 al 15 de septiembre, en DF. Él está en este momento allí, entrenando en altura para adaptarse estas 3 semanas. Claro. Y va a tener el torneo allí, con puntaje para lograr la plaza para el Panamericano que se va a hacer a principios de diciembre en Lima, Perú. Bien. Tienen una agenda bastante cargada para lo que pasa el año, ¿no? Sí, y él... Teniendo en cuenta después los Juegos Olímpicos de la Juventud. De la Juventud que también van a participar como jueces. ¿Por qué? Van a participar ellos como jueces porque como es para la juventud no ingresan los mayores y hicieron la capacitación para poder colaborar. O sea que en diciembre ellos están compitiendo para americanos en Perú. En Perú. Con la posibilidad de clasificación a Tokio 2020. Exactamente. Para lograr alguna plaza. ¿Qué implica para Córdoba en el caso de que nuestros competidores que nos estén representando nos van a representar ahora en el Mundial en México? ¿Qué implica para Córdoba el hecho de traer medalla? No creo que por ahí nos basemos solamente en el hecho de traer la medalla. No, creo que ayuda mucho al hecho de que se difunda el deporte de que como planteaban ustedes de que la gente no se apabullen que son muchas actividades de que se le complica sino que vea que con el sacrificio se puede llegar se puede lograr muchas cosas no solamente a nivel deportivo sino que los chicos viajan conocen conocen otras culturas. O sea, creo que ya el solo hecho de que participen ayuda mucho al deporte y a difundirlo y por ahí más que nada sacar estos miedos o preconceptos que tiene la gente. Está bueno. Alejandro, datos de contacto ¿dónde podemos comunicarnos con la asociación saber más? Mirá, es muy fácil que se acuerden solamente la palabra Pentatron ingresen por Facebook van a encontrar la asociación cordobesa de Pentatron Moderno con un mensaje que me manden yo ya me comunico por teléfono ya nos contactamos para ver cómo podemos hacer para pasar los planes de trabajo y charlar de cuáles serían los objetivos que tiene la persona que se incorpore por hablar de un pibe de 10 de 15 o un mayor o un mayor perfecto Alejandro Martín agradecerles la presencia y bueno ojalá que sea una actividad que siga creciendo en nuestra provincia y en el país ojalá muchas gracias por venir la asociación cordobesa de Pentatron Moderno y Víatron en el mundo vamos a la pausa ya volvemos ¡Gracias!